Buenas tardes, bienvenidos a su programa Otro Día. Estamos en nuestro primer bloque de noticias, con lo más importante de Tabasco y el sureste. Iniciamos. Niegan candidatos voto informado a ciudadanos. 970 candidatos locales no cumplieron con entregar la información mínima requerida de sus propuestas a la plataforma del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Abierta precisamente para que los ciudadanos tabasqueños conozcan a quienes aspiran a ser representantes populares. Ya votaron 105 tabasqueños con discapacidad. Por la vía del voto anticipado, personas que sufren algún problema físico y que no podrían llegar a una casilla, pudieron emitir su sufragio adelantado. Solo 17 de un total de 122 no pudieron hacerlo. Rebasadas bodegas industriales en Villahermosa. La construcción de este tipo de inmuebles se ha detenido, pese al crecimiento industrial de la ciudad. José Luis Guzmán Brindis, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, señaló que las naves hacia Ciudad Industrial, el aeropuerto y la ranchería Anacleto Canabal están prácticamente ocupadas. Es más hacia lo que es aeropuerto Bacuspana, acuérdense que ahí están las naves de Chedraui y otros lados. Entonces, es hacia allá donde se están tirando las inversionistas buscando este tipo de clientes. ¿Qué tanto es la demanda que se tiene en este tipo de inmuebles? Hoy hay demanda suficiente como para que no hubiera tanta bodega disponible, porque no hay la infraestructura, no hay edificaciones de este tipo. La idea a policías. Tiene que haber un límite. La gobernadora de Campeche exhorta a los agentes de seguridad en protesta que se vengan a trabajar a la nueva sede de la corporación, ya que según ella no hay pretexto para mantenerse en paro. Además, les recuerda que no existe amparo cuando a un agente se le da de baja. Pero ojalá siguen engañados, pero saben que nosotros estaremos hasta el final, aquí con las puertas abiertas, hasta el final de la víspera que yo diga, hasta aquí, porque tiene que haber también un límite. Entonces, yo creo que ya la próxima semana diremos cuál es el último día que recibimos al policía que quiera venirse. Entonces, ya ellos que tomen la decisión. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo segmento en punto de las 5 de la tarde. No olvide que puedes seguir informado a través de nuestro sitio web www.sintesto.com. Buen provecho.